Si supieras mami que me vuelves loco Sufrotando yo de verte porque no te toco Me cocino yo por dentro y de a poco exploto Quiero masticarte y comerte de a poco Yo te como mami de a poco Tu me vuelves loco, loco Yo te como mami de a poco Tu me vuelves loco, loco Yo te como mami de a poco Tu me vuelves loco, loco Yo te como mami de a poco Tu me vuelves loco, loco Presuntos Inocente Oíste Si supieras mami que me vuelves loco Sufrotando yo de verte porque no te toco Me cocino yo por dentro y de a poco exploto Quiero masticarte y comerte de a poco Yo te como mami de a poco Tu me vuelves loco, loco Yo te como mami de a poco Tu me vuelves loco, loco Gracias por ver el video.